Hoy voy a cambiar Revisar bien mis maletas Y sacar mis sentimientos Y resentimientos Todos Hacer limpieza al hermano Borrar rincores de antaño Y angustias que hubo en mi mente Para no sufrir por cosas tan pequeñitas Dejar de ser niña Para ser mujer Hoy voy a cambiar Salir de dentro de mí No ser solo corazón Dejar y pasar fracasos Soltar los brazos y libertad Que oprime mi razón Porque soy mujer como cualquiera Con dudas y soluciones Con defectos y virtudes Con amor y desamor Feliz y infeliz Realista y soñadora Sumista por condición Más independiente por opinión Porque soy mujer Con todas las incoherencias Que nacen de mí Fuerte, sexo, bebi Hoy voy a cambiar Sacar a la luz Mi coraje Y entregarme a lo que creo Y ser siempre yo sin miedo Bailar y cantar por hábito Y ver claros desde oscuro Y desarraigar mi secreto Dejar de vivir Si no es por vivir la vida Que grita dentro de mí Mi libertad Carolina de Chile